No lanzamos con todo con esta, la primera partida del día de hoy, Gonto. Espectacular, estoy hypeadísimo para saber que se va a llevar la primera partida. Uy, a ver si sucede algo en los primeros niveles. Hay equipos que les gusta forzar cosas en el nivel 1, les gusta invadir, les gusta molestar, ir a colocar sentinelas. Porque muchas partidas se han decidido por lo que sucede en el primer minuto de la partida. Pero hasta ahora, siendo la primera partida de la final del mundo, no nos están mostrando ese tipo de agresión. Sino que van a jugar más defensivos, cada uno cubriendo las entradas de la jungla Canyon con Grace. Empezando cerca del carril superior en la bonificación azul. Lo que más hemos visto hasta ahora, digamos como lo más extremo, es que Berry como que intenta algo en mí, no funciona. ¿Se fue muy para el top? Tampoco. Y hasta que no tenga la definitiva, incluso va a ser menos esa participación. Así que hay que esperar. Me hubiera gustado tal vez que Ghost utilizara su fecha y estar encantada, casi como para el carril central o top incluso. En una de esas probando suerte podría conseguir algo. Ojo con esto, el daño que está metiendo Nuguri. Se le complica un poco a Bing. Se viene inmediato el llamado al dios de la forja. A ver si puede salir de ahí. Muy buen control. Evitan que pueda contrarrestar la iniciación y va a terminar cayendo eventualmente. Nada que hacer. La primera sangre para el implacable leoncito Sanin. Se lleva su asesinato. Ojo cómo se lanza a su hogar. De manera increíble. Logra contrarrestar la iniciación implacable de Dangwon. Sin embargo, Nuguri con teleportación. Se va a lanzar con todo. Le cortan el TP a los jugadores de Sanin. Y es contraofensiva implacable por parte de Dangwon. Se van a llevar un asesinato. Cuidado que se puede venir el doble. No pasa nada. Ya llegó a la torreta. Se logra salvar al menos por ahora. Se defiende la escuadra coreana. Queda igualado el marcador 1 a 1. Vuelvo a repetirlo. Minuto 21 puede ser... Cuidado acá. Sí, ojo el carril inferior. ¿Qué pasó? Aparecía Sanin buscando asesinato. Se va a llevar uno. Cuidado mientras tanto, Ghost intenta hacer el milagro. Lo hace de perfecta manera. Acribilla flechazos al pobre de Bing. Y se lo terminan llevando. Ojo, eso sí. Está cerca a su lar. Tiene su definitiva. Podrían buscar alguna opción bajo la torreta. Si se extralimita. Ojo. Lo jugador de Dangwon justo, como te lo decía. Se confía demasiado, Cañon. Queda expuesto. Y no solo él, sino también el acarregador Ghost. Y son dos asesinatos para la escuadra, Sanin. Se viene una pelea importante para el desenlace de la partida. Un almitas. En el almitas es que lo logra asegurar la escuadra de Dangwon. Veamos si lo puede hacer de buena manera. ¿Hay que sacrificar por este objetivo para los jugadores de Dangwon? Sí. Pero ¿hasta qué punto? Porque ya le tiene ventaja sacada a los jugadores de Sanin. Entonces acá, si no la juegan bien, podría ser una ventaja luego irremontable. Ojo el posicionamiento de Azir, de Angel. Y el de ese solar. Uy, cuidado, ¿qué pasó? Queda muy mal parado Daryl. Se come demasiado daño. Ahora es Bing que está complicado. Terminan llevándoselo. Soporte por carril superior. Igual ha dado ese tradeo constantemente. Se adelanta Zofem. Aguanta bastante. Llamará a Solar. No le da a nadie, al menos no directamente. Mientras tanto, Nuguri hace lina frontal y impide que tres de las fuerzas de Sanin puedan llegar a socorrer a su acarador. Se van a terminar llevando el asesinato. Hizo lo que pudo Hanfeng. Lo hizo bastante bien, pero no bastó. Era uno contra tres. Mientras Nuguri hizo un trabajo increíble. No pasarán, dirá. En esa ocasión, no durante mi guardia, y evitó que esorar. Angel y Zofem pudiesen avanzar. El dragón se había reseteado y ha vuelto toda su vida. Vamos a ver cómo lo van a manejar ahora. Mete todo el daño que puede Ghost. ¡Oh, Dios mío! Angel entraba perfectamente. Una división imperial impecable, pero ojo a Ghost. Ojo con Ghost. Ojo con el fantasma de la muerte de navidades pasadas. Aparecía. Mete castigo. Reparte muerte y perdición. Y se van a llevar el exterminio en el dragón. Podría intentar asegurar dicho dragón, pero no. Duró demasiado la pelea. Llegan los refuerzos. Cuidado. Gran descarga astral. Aparecía Beryl. Doble exterminio en un segundo. ¿Qué acababa de acontecer? Implacable juego para Corea, que ahora sí que sí. Se pone la cabeza y con ventaja. Se viene una emboscada del carril inferior. Vin en problemas. Sí, vamos a ver también qué pueden hacer esta dupla en el carril inferior. Muy buen esquivo por parte de Vin. Teleportación. A ver si logra ganar tiempo para que lleguen todos los refuerzos. También el mantenerse unidos. Todo Dios llegaba al carril inferior. Se confiaba a la escuadra de Angwon. Y le termina costando la vida a Canyon. Ahora es justamente Nuguri el que tiene que ganar tiempo. Muy buen destello evitando la onda de choque. Está Showmaker socorriendo a su tanque, ¿no? Al top laner de Angwon. Ojo con los refuerzos. Va llegando su hogar. Viene teleportación. Llega todo Chir al carril inferior. Dios mío, mucho cuidado. Se la van a lanzar con todo. Llegó todo el escuadrón de Sanin y su perra. Asistir a su camarada en el carril inferior. La masacre. Cuidado. Son tres. Podría ser. Ahí está. Cuatro muertes a favor de Sanin. Una masacre a favor de esta escuadra que hizo estragos en las filas de Dango. Cuidado con esto. A ver, Solar ganando tiempo importante. Se va a lanzar nomás. Con todo. E intentando llevarse al asesinato. No lo logran conseguir al menos los jugadores de Sanin. Pero sí, los chicos de Angwon. Ojo, cuidado con Min. Mete mucho, mucho daño. Ghost queda en coma. Y ahora queda expuesto el dragón y se lo van a terminar llevando. Muy bien ahí por parte de la escuadra de Sanin que se lleva un objetivo muy importante. Y ahora se tienen que replegar todos. Y por ende, Dango tiene que intentar impedirlo. Cuidado. Muy buena edición imperial. Llega por el Franco Canyon. Intenta hacer el milagro. Un golpe más. Se lo termina llevando. Sofem aguanta mucho, pero solo. No puede hacer demasiado. Mientras tanto al otro extremo, veíamos que Juanfem iba buscando a Ghost, a su archienemigo. Y se lo va a terminar llevando. El problema son cuatro muertes para Dango y solo dos para Sanin. Se tarda demasiado Sanin en llegar. Tienen que decidirse a pelear ahora. Zwarar se tarda tres siglos en decidir si pelea o no. Ahora no solo no tienen la bonificación, sino que van a tener que pelear con la bonificación en contra. Uy, cuidado a Ash lanzando esa flecha cristal encantada. No logran decidir por quién darle focus. Y todos se terminan escapando, cada uno por su lado. Termina significándose Zwarar. Acaba de caer. Y ahora con bonificación de varón y dragón. Complicado panorama para la escuadra de Sanin. Creo que acá se va a terminar el encuentro. Veinte segundos más para que Sofem reviva. Angel, cincuenta segundos muertos. Dango con el varón y el alma de los infiernos. Se dispone a cerrar el encuentro. Cae el inhibidor. Faltan las torres del nexo. Mientras todo eso pasaba, Bean intentó aplicar la misma que aplicó antes Sanin. Que es presionar una línea para evitar que saque tanta ventaja a Dango. Pero parece ser que ahora no será suficiente. Acaban de quemarlo en un parpadeo. En un segundo al pobre Bean. Se lo van a terminar llevando. A ver si puede hacer algo con el Cyclone. No lo va a lograr. Uy, Dios mío. Ha sentido certero. Le pega bastante fuerte a Ghost. Lo que pega a Juanfeng, la verdad. Pero la línea frontal se derrite y no le permiten pegar. Al menos no libremente. Aparece Showmaker. Le dice, mira, conmigo no. Dele teatres. En un segundo. Dobla asesinato por parte del hacedor de espectáculos. Showmaker. El midlaner. Corea. Se impone la primera partida. Cuéntame, Gonto. ¿Qué tenemos? Tenemos GG para Dawon. Se impone la primera partida de esta gran final del mundial. Y era una partida muy, pero muy pareja. Idas y vueltas constantes. Varones para cualquiera. Un montón de dragones ancestrales. 45 minutos fueron necesarios para que Dawon, para que Corea se lleve el primer punto en esta final.